Estamos aquí en la Casa del Maíz. ¿Cómo me dice que se llama? Es el audiorama. La audiorama. Estaba utilizado en agua, en Xochitl y en Cicac, en la flor del campo. Hay una duda prehispánica que se llama Zincari. Significa Casa de Maíz. Allá anduvieron teotihuacanos, toltecas y mexicas. Acá de este lado. De este lado. Acerquese y va a encontrar mucha energía en ese lugar. Perfecto, voy a... Allá anduvo en el Zahualcoyo, que fue el encargado de reforestar el bosque con agüetes. El que está aquí afuera, el sargento, se cree que lo sembró en el Zahualcoyo. Hay una placa informativa, no sé si la vio. Ahorita le voy a hacer una toma a la placa. En 1460 se cree que fue sembrado. ¿1460? Y murió en 1969. El agüete significa, su nombre, el viejo del agua. ¿Eso significa el agüete? El agüete, la traducción. Vaya, dura muchos años, ¿verdad? Sí, eso. El viejo del agua. Los viejos del agua. Qué interesante. Necesitan mucha humedad. A este agüete le faltó humedad. Por eso murió. Ah, por eso. Si usted se va al lago, va a encontrar muchos agüetes vivos. Muchos agüetes, ¿verdad? Vivos, sí. Voy a... Le agradezco mucho la información. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted se encarga de aquí? ¿Usted cuida aquí? Yo me encargo de aquí. ¿Y cómo se llama usted? Carlos Hernández y Cervantes en Vida. Carlos Hernández y Cervantes. Ya tiene años trabajando aquí. 36 años en el bosque. 36 años. Mira, nada más. Sí, son 10 años. Mira, nada más. No, pues le agradezco muchísimo la información. Acérquese al agüete o me pondré mucha energía. Muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon parte de la información de aquí. Y les voy a mostrar el interior. La forma de riego que tienen aquí. Fascinante. Me encanta. Esto, según lo que yo pude ver afuera, es un audiorama. Así se llama. Miren nada más. Entonces, me comentaba el señor que esta zona poca gente la conoce. Y ya escucharon cuántos años tienen trabajando aquí. Por favor de guardar silencio. No sé si es ahorita o cuando hayan algún tipo de evento. Este es el audiorama. Tienen parlantes, bocinas de la marca Yamaha. Muy pequeñas. No, bueno, no. Es como es un audiorama. No se requiere gran cosa. Las cajas sí son bastante grandecitas. Son las que protegen. Y vean, el señor se encarga de aquí de darle mantenimiento a este lugar. Y pues la verdad que está muy bonito. Está muy padre. No creo que pueda yo pasar de aquí de esta escalera. Por algo la pusieron. Pero mira nada más. Ahí hay otra. Otra cosa. La vegetación de aquí. Naranjas. O con el acercamiento no se me da muy bien las imágenes. Les voy a mostrar un alcatraz. ¿Qué tal que les muestro dos? Y este bambú ya va muy grande. Algunas cosas muy interesantes aquí. Tenemos una palma. Aguacate. Y vamos a ver de este lado. ¿Qué más tenemos? Esta flor se le conoce como Nochebuena. Porque florece mucho en la zona. En la época de diciembre. Les voy a dejar este mensaje. Muy atinado. Vean otro de estos. Y aquí tenemos una planta. Vean el tamaño. Esta tiene un olor muy peculiar. Muy bonito. Si ustedes tallan las hojas. Y se llevan la mano en la nariz. Van a sentir el olor muy rico. Se utiliza en tamales. En algunos tipos de guisados. Y se le conoce como Hoja Santa. Hoja Santa. Así se le conoce. Les voy a mostrar las hojas más de cerca. Y Herba Santa. Y en algunas zonas. Del sur de México. Veracruz. Entre otras. Se le conoce como Acuyo. Aquí tenemos esto. Una jacaranda. Joven. Muy joven. Y les voy a mostrar los audiogramas. Que tenemos aquí. Son todas esas cosas. Que ustedes ven en negro. Son las bocinas para escuchar el audio. Y vamos a ver que. Aquí tenemos varias. Esto es. Si no me equivoco. Hortensia. Las hojitas están maltratadas por la lluvia. Últimamente han perforado las hojas. Pero eso son. Hortensias. Y tenemos aquí. Sillas para. Para que la gente se siente. Tome su lugar. Este es otro tipo de. De flores muy padre. Muy bonita. Escuchen la música. Relajante. Con los parlantes Yamaha. Me encanta esa música. Oigan nada más. Orquestón. Sinfónica. Es una sinfónica. Qué padre. Tenemos aquí un. Otro tipo de flores. Hay cosas. Muy pero muy bonitas. Aquí. Estas. Cajas. Están al aire libre siempre. Así que están protegidas. El metal es de un calibre bastante grueso. Para protegerlos. De la inclemencia del tiempo. El sol. La lluvia. Y todo eso. Y. Según lo que nos comentaba el. Amigo. Que aquí se encuentra una. Una energía. Una vibra. Tremenda. Le voy a pasar. Directamente a. A la zona. Aquí dice. La cueva. Chapultepec. Peligro no pasar. Pero. Tenemos allá. Un tipo de. Altar. No lo sé. Hacemos acercamiento. Para que se pueda ver. Esto es lo que hay allá. En el interior. Aquí. 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 Ahora la imagen completa. De la entrada. ¿Cuántos años tendrá esta construcción? Tremenda. Tenemos la toma más clara de este lado. Vean esa roca. Esas rocas. Pero les voy a mostrar esta. No nos favorece mucho el acercamiento. Por el contraste de luz. Pues. Realmente es una zona poco conocida. Dense una vuelta por acá. La música es muy relajante. Hay lugares para que. Se sienten a descansar. Tomen. La sombra. Aquí. Está muy sombreado. Realmente. Les hago una toma así. Está muy sombreado. Juanita Peralta. Cuando vengas aquí. A la Ciudad de México. Date una vuelta por acá. Yo sé que allá en Estados Unidos. Está muy padre. Está muy bonito. Me has mandado fotografías. Y videos. Está muy padre. Pero. Sí. Te sugiero que te hagas una vuelta por acá. Ven estas flores. Y. Quiero. Hacer una toma de esta. Parte de las piedras. Es pura roca sólida. Pura roca sólida. Tanto aquí. Como allá. Tenemos zona de libros. Miren nada más. Miren nada más. O sea. Tú vienes a relajarte aquí. Tomar un libro. Vives la lectura. Ahí dice. Quieres leer aquí. Pues. No hay modo de que te aburras aquí definitivamente. Con esta música. Y unos buenos libros. Para un poco de lectura. Y yo sí te recomiendo que te des una vuelta de este lado. Es. Aquí. Tenemos cerquita. Muy cerquita. El. Periférico. El bosque de. Constituyentes. Y. Muchas gracias amigo. Tenga buen día. Y voy a hacerles una toma de aquí de. Bueno aquí dice. Reglamento Audiorama. Se las pongo. Pausenlo. Para no hacer más largo el video. Y. Vamos a ver la placa. Ajá. Este auditorio de concierto al aire libre fue construido en 1972 por el departamento del Distrito Federal. Bautizado por el cronista Salvador Novo con el nombre de In Xochitl. In. Incuícatl. En la flor. El canto. Bueno Xochitl. Xochitl. Es flor. In. In Xochitl. Es en la flor. El canto. In. Wiccatl. Es el canto. Oh. Lo traduje. In. En. Xochitl. Flor. In. Wiccatl. In. El. Canto. Entonces la. In se utiliza para decir en. Y también para el. Eh aquí tenemos. Vamos a. A buscar otra placa. Ah les mostraba las. Las rocas que hay aquí. Esta es la entrada. Me voy de reversa para mostrarles la entrada. Ahí está la entrada. Y. Ah no. Ya no tenemos otra placa. Eso fue todo lo que tenemos aquí de este lado. Sale. Pues los invito a que. Que se den una vuelta por acá. Les dejo con estas imágenes de este. De este rinconcito. Denle like al video. No olviden suscribirse. Los que no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo video.